Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta? ¿Qué por no mirarte? ¿Qué por no mirarte? ¿Para qué? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? ¿Qué por no mirarte? Y en cada momento me hiciste feliz Gracias por ver el video